Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia bastante interesante sobre FIFA 13 Bueno, el nombre de la noticia podría ser el siguiente, ¿no? FIFA 13, 4.000 veces mejor que FIFA 12 Pero bueno, no se puede decir eso, ¿no? 4.000 ideas ya son las que han puesto las personas para transmitir a Electronic Arts su próximo juego de FIFA, ¿no? Es lo que quiere Electronic Arts Quiere, básicamente, y FIFA Sports Quiere, básicamente, que le transmitamos las ideas que queremos en su próximo juego para ir añadiendo, ¿no? Ya hay más de 4.000 ideas, se van creciendo, 4.300 en estos momentos O sea, en la descripción tenéis una página donde poner las ideas y tal Y que sean transmitidas las más interesantes a alguien, ¿no? A los responsables de FIFA, ¿no? Por así decirlo La verdad es que hay bastantes interesantes, ¿no? Algunas, aparte de poner un modo historia, como ya dije, hay bastantes más interesantes Como, por ejemplo, fútbol femenino Es una de las cosas que le faltan al juego, ¿no? El fútbol femenino, el fútbol juvenil también Es algo que le falta al juego también Y la gente, pues, ha apostado bastante por ello también Lo que también han querido es Que quieren ser el árbitro del partido No sé qué funciones tendría esto Pero seguramente, bueno, pues, no sé No sé, la verdad Ser también espectador de un partido Estar entre el público y ser espectador Eso, la verdad, sería Yo en esta generación no lo podría poner No se podría poner, básicamente Porque un estadio son muchísimas personas Y hacerlas bien es muy difícil Se necesita muchísima memoria RAM y tal Y hacer que parezcan realistas también al público y tal Pues cuesta mucho Seguramente para la próxima generación podamos ver algo Algo de este estilo, ¿no? Poder ver un partido desde Desde, por así decirlo El, el, el Las gradas, ¿no? O sea, el Donde se sientan las personas Sí, las gradas, joder Eso quizá lo podríamos ver en la próxima generación Es una buena idea, ¿no? Mientras tú estás jugando un torneo y tal Online Pues bueno, mientras estás esperando tu turno Pues ver el partido de los dos oponentes Pues desde esa posición sería algo espectacular Y bueno, en la descripción tenéis Dónde poner las ideas y tal Si tenéis alguna idea interesante Pues ponerla Porque, bueno, aquí las recogen todas Y seguramente serán transmitidas a alguna persona Eh, importante O sea, a EA Sports Básicamente Serán transmitidas Y supongo que las leerán todas las más interesantes Eh, bueno, supongo que tendrán a alguien trabajando Para que las lean Para que las lean todas Eh, hay Hay comentarios españoles ¿Vale? Por lo que estoy viendo ¿Vale? Hay comentarios españoles Por cierto, hay uno bastante amplio Que detalla bastante Eh, hay españoles ingleses Los españoles, pues no sé si los van a leer en español Yo, si fuera vosotros, pues Lo intentaría escribir en inglés Si no sabéis muy bien inglés Pues le pedís ayuda a vuestra profesora de inglés De clase y tal Y bueno, si sois mayores Pues en el traductor de Google Pues intentáis traducirlo Aunque es una puta locura Va súper mal Y si no, pues bueno, lo ponéis en español Y ya está En la descripción tenéis donde poner las ideas Y nada más Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo FIFA 13 Pues bueno, cuatro mil veces mejor, ¿no? Hasta la próxima Chao